Lupillo Rivera le contestará a su hermano Juan con una canción Ya sé quiénes son esos que andan hablando Son los mismos que me pidieron prestar Pues eso parece El toro del corrido jamás se ha caracterizado por ser alguien que se quede callado Y en esta ocasión todo indica que Responderá como mejor sabe hacer, con música Que les mate el hambre, ellos ya se olvidaron Cuando me pidieron la neta lloraron Lupillo Rivera ha intervenido poco en los problemas entre su hermano Juan y sus sobrinos Los hijos de Jenny Rivera, sin embargo, cuando lo hace, es directo Desde luego, el intérprete no ha ocultado que apoya a sus sobrinos ante quien sea Los ha defendido y dado la cara por ellos Y es notable la buena relación que tiene con los hijos de la difunta Jenny Se escriben en redes sociales y él los procura La manera en la que él puede apoyarlos Es no permitiendo que digan cosas falsas sobre ellos Aunado a esto, también tiene un tema personal con su hermano Juan Aunque de esto también él ha hablado muy poco Se sabe de este tema sobre todo por Juan Que es quien en más de una ocasión ha salido a las redes sociales a dar su versión Juan pide pruebas de que gracias a Lupillo a él le fue bien económicamente El toro del corrido rara vez responde Sin embargo, Lupillo ya está preparando una nueva canción donde, como se ha podido apreciar en los adelantos, dará respuesta a las acusaciones y lo que su hermano ha hablado Cuando Lupillo mostró un poco de este tema, Jackie, hija de Jenny, hasta le comentó la publicación Puedo oírlo en tu voz Estás convirtiendo ese dolor en un propósito Te amo, tío Fue lo que le escribió su sobrina Aún no se sabe cuándo saldrá a la luz esta canción Pero seguro, desatará nuevos comentarios de Juan y dará mucho de qué hablar Mientras tanto, Lupillo se prepara para su ingreso al reality show, la casa de los famosos Donde estará participando y parece que será un personaje polémico Sobre todo por su forma de ser Franco, divertido y valiente ¿Será que aquí le saquen toda la información sobre los negocios de Jenny? ¿Las diferencias que tuvo con ella y los que ahora su padre y hermano tienen con sus sobrinos? Falta poco para enterarnos Mientras tanto, estaremos pendientes del estreno de su canción que, sin duda Moverá de nuevo las aguas de los pleitos de la familia Rivera Yo me quedé a pata por esos favores Más de dos o tres veces, no más para ayudarle Más de dos o tres veces, no más para ayudarle Más de dos o tres veces, no más para ayudarle Más de dos o tres veces, no más para ayudarle Más de dos o tres veces, no más para ayudarle